Empezamos con el desarrollo de las noticias comentándoles que tras cuatro allanamientos simultáneos detuvieron a dos menores de edad como presuntos autores del homicidio de una peluquera que ocurrió el 13 de julio en Limpio. Encontraron un arma del mismo calibre que habría sido utilizado para el crimen. A las seis y media de la mañana se iniciaron los operativos simultáneos en busca de los presuntos autores del homicidio de una mujer de profesión peluquera asesinada por dos motosaltantes. El hecho ocurrió el 13 de julio en Isla Aranda, Limpio, y conmocionó a la ciudadanía pues los delincuentes actuaron violentamente disparando contra la mujer quien cayó al piso delante de su hijo de 13 años, mientras los malvivientes se alzaban con dos celulares. Esta mañana, tras pesquisas realizadas por personal de la División Homicidios del Departamento de Investigación de Delitos, se allanaron cuatro viviendas en la ciudad de Limpio. Una de ellas en la colonia Juan de Salazar, en la cual se encontraron dos menores supuestamente autores del hecho. Así también se localizó un arma de fuego. De acuerdo a las informaciones que han recabado los investigadores, serían vinculados a este hecho lamentable que ocurrió acá en la ciudad de Limpio. Una vez que se confirmó la presencia de los menores de edad hermanos en el sitio, los vecinos no dudaron en denunciarlos como presuntos autores de robos domiciliarios. A mi hermana y eso le entraron acá, pasando dos, tres, cuatro casas. Le robaron todito hace 15 días y le trajo, le vació la casa. También. También. Y todo, ella, mi hermana. ¿A usted le entraron también? Sí. ¿Pero no saben quiénes son? No, asegura. El mismo, su mamá mismo lo se fue a denunciar el sábado pasado. La mamá de ellos se fue a decir que su hijo robó todo. Y papá vino y recuperó un termicito de agua y de nosotros. ¿Eso es el chico que están acá? Acá los chicos. En sede del Departamento de Investigación de Delitos, los menores hablaron. No negaron tener armas, pero para su defensa, así también negaron haber cometido el asalto con resultado de muerte. ¿Qué opinas del tema de que se te estaba buscando por el crimen? A mí sí me agarró ya. A mí ya me agarró ya en esa vez de mi casa también. Y me soltaron ahí en el instante. ¿Quién te agarró? La de Investigaciones. ¿De Investigaciones de aquí? Acá nos están diciendo que no es la gente acá de Investigación de Delitos, de Homicidios. ¿Y qué te preguntaban en ese momento? Que dónde estaban las motos y el hombre. Yo estoy procesado. ¿Por qué estás procesado? Por un robo. ¿Cuándo ocurrió el robo? ¿Es el robo a tu vecina? Sí, es mi vecina. ¿Por ese robo es que vos tenías un proceso y tenías orden de captura? No, no tenía orden de captura. No sabía que tenía orden de captura. Ella es lo que me echó de mi casa. No sé por qué. ¿Tu casa? ¿Cuál tu casa? Esa que está allá. En limpio. ¿Tu mamá vive ensalado? Sí, pero ella me echó de ahí de dónde estaba y después no sé dónde se fue. ¿Me dijeron que la amenazaste de muerto? No, nunca. ¿Que te tienen miedo porque ella le avisó a la vecina que ustedes robaron esa casa? No, nunca. Yo le amenazé a mi mamá. ¿No? No, nunca. ¿Qué opinás de que ahora están investigados por este caso? Yo no tengo culpa en el caso. ¿Esta arma no es tuya? No, es mía de los dos. ¿Vos solías usar esa arma? Yo no lo he usado. ¿Pero para qué tenían los dos? Yo para cuidarme de muchos enemigos. ¿Por qué tenés muchos enemigos? ¿Cuántos años tenés? No sé, 15. ¿Consumía algún tipo de droga, marihuana o no hacía? Marihuana. ¿Hace cuánto? Hace... Hace mucho. Por otra parte, los intervinientes confirmaron que los jóvenes ya tenían denuncias en su contra por asalto en la misma ciudad y dieron un avance del cotejo de proyectiles extraídos de la víctima y el tipo de arma que no deja estrías al ser de aire comprimido.